¿Qué ordenas? No puedo invocar ahí. Obedezco con gusto. Así se hará. ¿Qué pasar? Los condenados están listos. No puedo invocar ahí. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Los condenados están listos. Mi vida a poros. Mi vida a poros. La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Construye más figurats. Construye más figurats. La invocación se ha completado. Se necesita más oro. Se necesita más oro. ¿Qué pasa? Los condenados están listos. Mi vida a por Ner'zul. ¿Qué ordenas? La invocación se ha completado. Solo deseo servir. Me inclino ante tu voluntad. Me inclino ante tu voluntad. Mi vida a por Ner'zul. ¿Qué ordenas? Construye más figurats. Solo deseo servir. Del falto que haya sido llevado la paciencia. ¿Llamadas? Construye más figurats. Se me ha agotado la paciencia. Me inclino ante tu voluntad. Ner'zul. Mi venganza es tuya. Yo soy la ordena. Llamadas. Mi vida a por Ner'zul. Mi venganza es tuya. Solo deseo servir. Dios son la ordena. ¿Qué ordenas? ¿Qué ordenas? Por fin. Se me ha agotado. ¿Dónde se derramará mi sangre? ¿Dónde se derramará mi sangre? La invocación se ha completado. Me inclino ante tu voluntad. Mi venganza es tuya. ¿Llamadas? Por Ner'zul. ¿Qué ordenas? Yo soy la oscuridad. ¿Llamadas? ¿Llamadas? Mi vida a por Ner'zul. Solo deseo servir. Mi destino está sellado. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. ¿Dónde se derramará mi sangre? Por el rey exánime. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué ordenas? La invocación se ha completado. Yo soy la oscuridad. ¿Necesitas algo? Yo soy la oscuridad. Tómate tu tiempo. Por fin. Que empiece la batalla. Solo deseo servir. La invocación se ha completado. Se me ha agotado la paciencia. Por el rey exánime. ¡Epa! ¡Llamadas! Como ordenes. Mi venganza es tuya. ¡Epa! Por el rey exánime. Que empiece la batalla. Mejora finalizada. Mi vida a por Ner'zul. Se necesita más o menos. Mi venganza es tuya. Siente mi cólera. Como ordenes. O te apartas o te aparto. Por fin. La invocación se ha completado. Se necesita más o menos. Por el rey exánime. ¿Qué pasa? Se me ha agotado la paciencia. ¿Dónde se derramará mis ángeles? No puedo invocar ahí. Obedezco con gusto. Yo soy la oscuridad. Como ordenes. Tener que manifestar. Se me ha agotado la paciencia. ¿Qué pasa? Mi venganza es tuya. Los infieles han abierto una brecha en la base. Mi vida a por Ner'zul. Yo soy la oscuridad. Solo deseo sentir. Mi venganza es tuya. Yo soy la oscuridad. ¿Qué pasa? Llamada. Ven. Kevin se está agotando nuestras fuerzas. ¿Qué pasa? Yo soy la oscuridad. Por fin. Ya lo ves. No lo ves. No lo ves. No lo ves. Se me ha agotado la paciencia. Que empieces a agotar nuestras fuerzas. La invocación se ha completado. Por Ner'zul. Por Ner'zul. Investigación finalizada. Derramará mi sangre. ¿Qué pasar? Yo soy la oscuridad. Por el rey exáñime. Me inclino ante tu voluntad. Los condenados están listos. La invocación se ha completado. Mi venganza es tuya. Llamadas. Los condenados están listos. Yo soy la oscuridad. ¿Qué ordenas? Llamadas. Mi venganza es tuya. Los condenados están listos. Se me ha agotado la paciencia. Tienes que alimentar. Llamadas. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Tienes que alimentar. Mi vida por Ner'zul. El durmiente se ha despertado. Yo soy la oscuridad. Por fin. Mi venganza es tuya. Siente mi cola. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. Sin desviación. Yo soy la oscuridad. Yo soy la oscuridad generalizada. Se me ha agotado la paciencia. Llamadas. Mi venganza es tuya. Llamadas. La invocación se ha completado. Solo de ser se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Llamadas. Tiene que alimentar. Mi venganza es tuya. Llamadas. Los condenados están tristes. Tiene que alimentar. H charitable. Tiene que alimentar. Llamadas. Mejora finalizada Se me ha agotado la paciencia Yo soy la oscuridad Mi venganza es tuya Por fin Se me ha agotado la paciencia ¿Dónde se derramará mi sangre? Solo deseos que alimentar Yo soy la oscuridad Se hará nuestra Por fin Yo soy la oscuridad Exigimos más madera Se me ha agotado la paciencia Que empiece la batalla ¿Qué pasa? Mi venganza es tuya Se hará ¿Qué pasa? ¡Otia parte! ¡Otia parte! ¡Alimentar! ¡Otia parte! ¡Otia parte! ¡Otia parte! La invocación se ha completado Mi vida por Nerthul Yo soy la oscuridad Llamadas Mi venganza es tuya ¿Ya? Llamadas Por el rey exánime Se me ha agotado la paciencia ¡Por Nerthul! ¡Otia parte! Puede que no te se quede Yo soy la oscuridad Yo soy la oscuridad Llamadas Mi venganza es tuya Se me ha agotado la paciencia ¡Otia parte! ¡Otia parte! ¡Otia parte! Están atacando a nuestras fuerzas Se me ha agotado la paciencia Mejora finalizada Mi venganza es tuya La invocación se ha completado Llamadas Construye más figuras Yo soy la oscuridad ¿Qué ordenas? Están atacando nuestras fuerzas Mi venganza es tuya El inventario está lleno Yo soy la oscuridad ¡Epa! Se me ha agotado la paciencia Llamadas El tiempo es que sea mortal ¡Sí! Yo soy la oscuridad Me inclino ante tu voluntad Mi destino está sellado Se me ha agotado la paciencia ¿Ya? Mi venganza es tuya El antiguo mal está bien Llamadas El azul Se me ha agotado la paciencia Por el rey Sainer La invocación se ha completado Mi venganza es tuya Yo soy la oscuridad ¡Epa! Por fin Llamadas 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 ¿Qué ordenas? Están atacando nuestras fuerzas ¡Canzas es tuya! Espero ¡Suscríbete! ¡Canzas es tuya! Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es tuya. Y apretar. Yo soy la oscuridad. Como Ordenes. Se me ha agotado la paciencia. Como Ordenes. Yo soy la oscuridad. Mi venganza es tuya. Llamadas. Por fin me esperan. Mi venganza es tuya. Se me ha agotado la paciencia. Que Ordenes. Que así sea. Cumpliré tu mandato. A tus órdenes. Llamadas. He jurado la verdad a Merzul. Yo soy la oscuridad. Me destruye suya. Me inclino ante tu voluntad. Llamadas. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. Se me ha agotado la paciencia. Yo soy la oscuridad. Yo soy la oscuridad. Llamadas. Que empiece la batalla. Estoy ansioso. Mi venganza es tuya. ¿Qué pasa? Yo soy la oscuridad. Que el venganza es tuya. Llamadas. Llamadas. Se me ha agotado la paciencia. La invocación se ha completado. Yo soy la oscuridad. Se me ha agotado la paciencia. ¿Necesitas algo? Mi venganza es tuya. Que el desayue. Llamadas. 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 ¡Aquí va! ¡Te apagas! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Se hubiera armado la patria! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Llamarás! ¿Qué ordenas? ¡Que empiece la batalla! ¡Mi dictado respira! ¡Force! ¡Qué pasa! ¡Cumpliré tu mandato! ¡Es imposible! ¡Se me ha agotado la patria! ¡No hay suficiencia! 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 ¡Epa! ¡No hay suficiencia! ¡Está atacada con nuestras fuerzas! ¡El rey en salto! ¡Siente mi cólera! ¡Como ordenes! ¡Que empiece la batalla! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Mi venganza es tuya! ¡De ahí! ¿Qué haces? ¡Investigación finalizada! ¡Yo estar aburrido de esperar! Yo soy la oscura Llamadas Yo soy la oscura Mi venganza es bulla Se me ha agotado la paciencia Por fin Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es bulla Yo soy la oscura Llamadas Mi venganza es bulla Mi venganza es bulla Mi venganza es bulla Yo soy la oscura Yo soy la oscura Yo soy la oscura Llamadas Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Mi venganza es bulla Mi venganza es bulla Yo soy la oscura Yo soy la oscura Yo soy la oscura Llamadas Mi venganza es bulla Mi venganza es bulla Se me ha agotado la paciencia Se me ha agotado la paciencia Llamadas Llamadas Llamadas